Hay una que se va a realizar en los próximos minutos acá en el centro de la ciudad. Los micreros se están exigiendo reunirse con el alcalde Percy Fernández y por eso se están concentrando en cinco puntos distintos de la ciudad para poder llegar hasta el Consejo Municipal en una marcha. Nos acompaña para hablar del tema Aldo Terrazas, que es el secretario ejecutivo del Sindicato de Micros de Santa Cruz. Muy buenos días, bienvenidos a la revista. ¿A qué hora la concentración? ¿A qué hora parte la marcha? Bueno, nos concentramos a las siete de la mañana y comenzamos a partir a partir de las ocho hacia el Consejo. Tenemos cinco puntos exigiendo un diálogo sincero con el alcalde, exigiendo que nos reciba, no nos ha recibido. Hemos enviado varias cartas, hemos hecho una carta pública. Pedimos hablar sobre el transporte, queremos darle nuestro punto de vista. ¿En qué quedó la invitación pública que él hizo la pasada semana? Bueno, la invitación pública quedó en nada. Nosotros fuimos a una reunión allá, nos asistimos y nos recibió el ingeniero Landívar, el cual nos dijo que no iba a llamar en el transcurso de las próximas horas y todavía tenemos que sacar una nueva marcha para que queremos diálogo. ¿Es solamente con el alcalde? ¿El diálogo no sirve con nadie más? Bueno, seguramente el alcalde tendrá algún equipo que lo va a acompañar, nosotros entendemos eso, pero queremos un diálogo porque creemos que las cosas se han venido haciendo totalmente unilateralmente, abusivamente. En fin, creemos que estamos siendo perjudicados, creemos que no le están entendiendo bien al tema del transporte. Y cerrar una avenida tan amplia y después anunciar que van a hacer un transporte sobre avenida es un poco contradictorio. Entonces, nosotros también hemos empezado un proceso de ampliar nuestras unidades de trabajo y se imagina que sus recorridos sean por calle y un transporte que recién van a iniciar ellos hablar y decir que van a hacer por las avenidas. Es una contradicción total. A ver, lo que quieren entonces en este diálogo es que el alcalde escuche una contrapropuesta de parte del sector o directamente consensuar algo específico. Bueno, nosotros hemos planteado tres puntos, hemos planteado tres puntos, tenemos tres puntos que somos totalmente perjudicados y queremos que se dé solución a esos tres puntos. ¿Cuáles son esos tres puntos? El primer punto, el principal punto es la avenida Grigotá, una avenida que... Que no se cierra los micros. Que no se cierra los micros, es un lugar de acceso comercial, allá trasladamos, se mueven 300 mil pasajeros. No sé, quieren cambiar de mercado, bueno, tienen algunas políticas. Nosotros no estamos en contra de las decisiones, pero lo que estamos en contra es que no se pueda permitir el uso del transporte público. Ese punto no es negociable, eso sí o sí, tienen que abrir la vía a los micros. Sí, y el otro punto es el acceso al centro, o sea, no nos garantiza el acceso al centro a la nueva ley de espacios públicos. De pronto te cierra una calle, de pronto te desvían, entonces eso nos perjudica. Tenemos que tener la seguridad, la gente tiene que estar segura que su traslado va a ser por ciertas vías de acceso. ¿Un acceso mayor a la actual? No mayor, la mínima que se garantice, que exista la permanencia. ¿Y el tercer punto me decía cuál es? Y el tercer punto es que no han estigmatizado que no pagamos impuestos, y eso es una mentira total. Lo que no dicen ellos es que no aplican la ley 843, que la cual nosotros tenemos, gozamos de un beneficio. Se imagina un vehículo, un vehículo paga 18 mil bolivianos de impuestos, es una fortuna para nosotros. Y por ello es que nosotros queremos que se cumpla la ley, no se están cumpliendo. A la ley le han agregado algunos requisitos, la Dirección de Movilidad Urbana, y esos requisitos son perjudiciales. Y también queremos hablar, ya que han anunciado de hacer un nuevo transporte, ellos, esa estatización del transporte, municipalización del transporte, es un proceso hacia atrás. Creemos que están equivocados, están equivocando a la población, dando un mensaje que no es el real. Van a manejar 40 mil pasajeros, mientras nosotros manejamos 2 millones. O sea, van a ir allá a la campana, van a llegar a Normandía, van a llegar a los puntos más lejanos de la ciudad. No, solamente es un transporte, un transporte muy especial. ¿No? Que estamos seguros que nosotros estamos 50 años en las calles, no es fácil hacer transporte. Creemos que están por el camino equivocado, queremos que nos den las condiciones. Nos den las condiciones, nos den alguna concesión, seguridad jurídica, y nosotros vamos a invertir. Ya hemos dado muestra, la reciprocidad del municipio no existe. Y eso debe saberlo, hay una desinformación, de pronto salen marchas, contramarchas. Creemos que están por el camino equivocado. ¿Por qué si quieren hablar directamente con Percy Fernández no van a su oficina en Parques y Jardines? ¿Se están marchando al consejo? Fuimos a la oficina de nuestro alcalde y él no nos ha recibido. Nos ha recibido el director de comunicación, el ingeniero Landívar. Vamos a ir al consejo porque es una marcha representativa, solamente por ellos. Pero nosotros queremos que hablar con el alcalde, esa es nuestra moción. No vamos a retroceder en nuestra posición. ¿Qué pasa si no lo encuentran hoy? Bueno, si no lo encontremos hoy, vamos a volver el miércoles porque nosotros creemos que nos escuche el alcalde. Él entiende la ciudad, él es nuestra primera autoridad, tenemos derecho de verlo. Bueno, de hablar con él, él es la obligación de recibirnos, creemos que nos va a entender. Nosotros también podemos hacer algunos aportes técnicos, creemos que podemos ser útil. Venimos dando un servicio que tal vez necesita algún ajuste y de eso es lo que queremos hablar. ¿Qué pasa si las marchas va a estar garantizado el transporte urbano hoy en Santa Cruz? Sí, hoy día el transporte va a estar irregular. Por supuesto, una marcha, la gente sale a marchar y suspenden en horas el servicio. Pero el servicio en la mañana va a estar irregular un 50%, pero en el transcurso del mediodía el transporte se regulariza. Nos mantendremos atentos entonces a la respuesta de parte de las autoridades municipales a este pedido de reunión que tiene el transporte urbano. Muchísimas gracias por la entrevista. Gracias a usted por permitirnos aplicar.